¿Cuánto tiempo más voy a estar acá internada? Ay, mi amor, todo el tiempo que sea necesario. Esta clínica debe estar costando un montón de plata. Ay, por favor, no hables como alguien pobre. Es más, mejor no hables, no te esfuerces. Y no te preocupes por el dinero, yo me voy a encargar de los gastos. Ya hablé con el ministro, ya puse la denuncia. En este momento, toda la Policía Nacional debe estar atrás del asesino. Mientras tanto, Pacho va a estar con nosotros. Señorita Alessia, señora Antonia, mucho gusto. ¿Y quién va a pagar sus servicios? Bueno. Ay, hijo, ¿en qué momento te volviste un insolvente? Mamá, mamá, es solo una mala racha, nada más. No, tú no te ha ido pésimo desde que te metiste con la anciana Malvini. A propósito, no lo he visto en ningún momento. Es que está de viaje. Ah, sí, mejor. Papá. Jimmy está fuera. ¿Quién? Ah, no, no, yo no he visto a ese muchacho. Pero ese loco de porquería no estaba encerrado. Hay que buscarlo para darle su merecido. No, 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 primo, primo. No hagas nada porque después puedes tener represalias. ¿Pero qué motivo tendría ese muchacho para lastimar a Alessia? Yo soy el motivo de tía Charo. ¿Tú? A ver, explícate mejor, Yulia. Benjamín no quería acuchillar a Alessia. Su objetivo era Cristóbal. A ver, a ver, a ver. Vamos a ordenar, ¿ya? ¿Le quería dar vuelta al vampiro joven? Pero, ¿por qué quiso ensañarse con él? Porque quiere tener el camino libre para poder enamorarme. Ah, ese chico está más loco que una clara. Está más rayado que chupón de piraña. Benjamín está obsesionado conmigo. Ese muchacho es un peligro. Pero yo no entiendo si ya al final de la fiesta éramos cuatro gatos. ¿En qué momento él apareció? La hora loca. Sí, todo pasó cuando salieron los payasos y las hadas. Si no había ningunos payasos. Solo había unas cuantas haditas y unos arrequines dorados. ¡Ay, no! No voy a permitir que ese muchacho entre. ¿Por qué? Porque esa gente solo ha traído desgracias a nuestra vida. No quiero a ningún González cerca de nuestra familia. Papá, ¿no puedes prohibir que...? Sí, sí puedo. Sí puedo. Sobre todo si tu vida corre peligro. Ya sabes, Pacho, no quiero a ese muchacho cerca de aquí. Señor, no se preocupe. Yo me encargo. Permiso. No puedo creer que te portes así. Después de todo lo que Jimmy ha hecho por mí. ¿Todo lo que Jimmy ha hecho por ti? ¿Qué cosa ha hecho Jimmy por ti? Lo único que ha hecho es acercarte a esa enfermerita que tiene un loco obsesionado con ella. Hija, y además, ahora dice que es mi nuera. Ay, por favor, no digas esa palabra que ya me da migraña. Ni Julie ni Jimmy tienen la culpa. Ratuna, ya deja de darle tanta importancia a ese muchacho. La vida te está dando otras oportunidades. No cometas los mismos errores del pasado, por favor. Olvídate de él. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? Por favor, se puede llevar a estas personas. ¿Qué? Sí. Me están dando un ataque de ansiedad y no me ayuda a mi recuperación. Ya escucharon a la señorita. Pero si nosotros estamos aquí para cuidarte. Así pagas mis lágrimas y desesperación. Necesito descansar. Ay, qué feo. Gracias. Necesito ver a Jimmy. ¿Qué? Señor, este tipo dice que es doctor y que entra a la habitación. A ver, a ver. Soy el doctor. Sí, sí, él es sí. Déjalo entrar. Adelante, doctor. Ya sabes, Pacho. No quiero ver a Jimmy González cerca. No quiero ver a nadie extraño merodeando por aquí. ¿Me entiendes? No se preocupe, señor. Ay, mi hijo. ¿Qué hace dando vueltas con ese loco suelto? Aló, hijo. ¿Por qué no estás aquí en la clínica? La calle no es segura. La señorita lo está llamando. ¿A quién? ¿A mué? Permiso, señorita Alencia. ¿Usted irá para qué soy bueno? Pacho, de casualidad en tu celular tendrás a Jimmy en tus contactos. Sí, sí lo tengo. Es que no tengo muchos amigos. Ah, ¿crees que me lo puedas prestar? Pero, señorita, usted ya escuchó ya a su señor padre. Por favor, solo le voy a mandar un mensaje. Uno, uno bien chiquito. ¿Un mensajito? Ajá. Bueno, está bien. Pero, por favor, que su papá no se entiere. Porque si no... Sí, gracias. Ajita, ¿cómo estás? ¿Qué haces de aquí? Pacho, me está contando chistes. Sí, sí, sí. Estaba que le contaba unos chistecitos a la señorita. A ver. Ahí le va otro. A ver. ¿Qué le dijo un fideo al otro fideo? No, 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 no sé. ¿Qué le dijo? Chico, mi cuerpo pide salsa. Eso. Ya, ya, mejor sal de aquí que vas a descocer a mi hija, ¿sí? No le des mucha confianza a este masto. ¿A dónde? Salsa. Fuera, fuera. Venga, fuera. Ahora sí, te vuelvo a preguntar, hijita. ¿Cómo estás? Mejor. Qué bueno. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Conmigo. Papá. Mi princesa. No le dije que mandó el mensaje. ¿Qué? No es como lo están pensando, Jimmy. Yo sí les cuido. Les cuido mañana, tarde, noche, madrugada, domingo, juereado. Siempre les cuido. Soy el vigilante de las nuevas lomas. Siempre atento. ¿Qué pasa? Oye, Jimmy, ¿por qué no me estás haciendo caso? Oye. Me ha mandado un mensaje. Hola. No tengo mucho tiempo. Solo quería decirte que me gustaría verte de nuevo. Creo que ya lo sabes, pero me haces mucha falta. Te extraño. Buena, Jimmy. ¿Quién te ha mandado ese mensaje? ¿Pacho? 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 Me haces mucha falta. Son nuevos tiempos, Jimmy. Son nuevos tiempos, Jimmy. Gracias.